3 minutos más le está sumando el árbitro Elevando plegarias, van al ataque buscando igualarlo ¡Gol! Llegó por fin, un merecido empate Y ya sobre el final, menos mal que lograr Son increíbles las cosas que del fútbol Mario en el descuento lo han empatado Mira, no es sorpresa ni mucho menos porque este equipo había hecho todos los méritos como para conseguirlo ¡Gol! 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 ¡Gol!